Pero aún no tengo abogado la política penitenciaria de extensión. Es por ello que queremos identificar un camino sobre los cambios, donde las progresiones de grado o los permisos penitenciarios se apliquen sin extensión y se aplique la ley y no se unen los derechos de la persona, estos tres empresas, en el mundo. Con este objetivo nos hemos reunido hoy aquí, junto a agentes que trabajan en favor de los derechos de las empresas y de las empresas básicas. Somos personas de diferentes ámbitos ideológicos y profesionales. Nos mueve la necesidad de abogar hacia una metadera paz y convivencia. Todos y todos, al igual que estos últimos años, tenemos que seguir colaborando para que, desde la alegría, se materialice el proceso de nuestra casa. ¡Gracias!